Presentando a nuestros compas del Grupo Cautela en vivo y a todo color Desde la antigua Sports Bar and Group, mi compa dice más o menos por ahí Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo La señal yo puedo dar y te puedo llevar y te vente conmigo Arriba del aguacate, morena linda, tendrá el sonido La sombra del arbolito, qué buen testigo, qué buen martirio Ella me robó el cariño en una tarde, qué feo domingo Y rasque lo bonito, mi compa Luisito Mi compa Chepe Uy, no más viejo Y así suena el Grupo Cautela, mi compa Opa Dani Opa Casiel Uy, no más Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras de una folla, que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Y así no más quedó, mi compa Y así no más quedó, mi compa Y así no más quedó, mi compa Y así no más quedó, mi compa